Moena, ubicada en la frontera entre Italia y Austria, es un pueblo italiano. Situado en el rincón más alejado de los Alpes, en la frontera con Austria, el pueblo ahora se conoce como Estación de Esqui. En esta galería, se explica el pueblo de Moena en la región de Tarento de Italia y la cultura turca en este pueblo durante 323 años. La sorprendente historia de este nombre comienza exactamente hace 323 años. Y. Tras el asedio de Viena, un soldado otomano se refugia en un pequeño pueblo de Italia. Este soldado janífaro moribundo es tratado por los aldeanos. Cuando mejora, se casa con una chica del pueblo. Lo que la gente del pueblo llama el turco. El soldado se revela y protege al pueblo de los injustos impuestos que el ducado exigía al público en ese momento. Se hizo querer tanto a sí mismo como a las costumbres turcas de la gente de esta región que incluso después de su muerte, estas tradiciones turcas se mantienen vivas. El verdadero nombre del turco es Asan. Pero es más conocido por su apodo que por su nombre. Según sus compañeros, fue apodado Balaban, un ave rapaz y rapaz nacida en la familia de los halcones, porque era grande y combativo. Balaban es un genízaro que vivió durante la época de Mehmet y un mercifón Lucara Mustafa. Es un oficial de inteligencia otomano que no es un genízaro común pero que ha logrado un éxito significativo. Fue descubierto durante el periodo caucondiresis-trucondiresis-leucondiresis y fue de gran ayuda para el ejército durante el segundo asedio de Viena. Este oficial turco, que es una especie de espía, ama mucho a su patria y a su nación. Balaban, el imperio otomano realizó servicios muy útiles. Como sabía alemán e italiano además de ruso, se disfrazó en Venecia, Viena, Berlín y Roma muchas veces para reunir información de inteligencia. Durante estos deberes, se disfrazó principalmente de sacerdote. Mercifón Lucara Mustafa Parsa, que era el gran visir de la época y el serdarekeren del ejército, solicitó un servicio a Balaban, quien tuvo un papel en la adquisición de información importante por parte del imperio otomano. Balaban debe ir de allí y averiguar lo que está sucediendo lo antes posible, ya que no hay noticias de los 12 agentes turcos en Viena. Mientras trabaja para esta misión con gran entusiasmo, también se están completando los preparativos. Viena, que no puede ser conquistada por Kanuni, será sitiada esta vez. Balaban, que cumplió con su deber con estos sentimientos, comenzó a sufrir la conciencia de esta operación porque cara a Mustafa Parsa no le contó al sultán la idea de cercar Viena a tiempo. Por lo tanto, el ataque se toma con calma. Balaban no puede soportar esta situación e incluso dice que está más allá de sus límites, pasa, el estado y las condiciones actuales hacen necesario atacar el castillo de inmediato. Una vez que la flecha está fuera del arco, déjala encontrar su objetivo. No puedes ver el pájaro de la victoria colocado en tu hombro. Y no tienes derecho a profanar la victoria que espera el mártir. Finalmente, si no atacas inmediatamente, incluso si Ala te perdona, los mártires no te perdonarán. Esta conversación debe tener un precio. Porque esa conversación de un genízaro corriente con el gran visir no se ha visto hasta ese día. El gran visir también se enfadó con esta situación y le dijo al genízariaga que disparara a Balaban en la cabeza. El genízaro Agas piensa en esto como Balaban y sabe lo valiente que es. Esta debe ser la razón por la cual ata sus manos sin apretar mientras entrega a Balaban a los soldados que lo llevarán al verdugo. Te conecta para escapar. El gran visir aprobó esta fuga. Nadie ha aprendido nunca por qué pasa no siguió a Balaban y por qué no interrogó a los soldados y al genízaro Aga. Quizás sí. La derrota de Viena justificó a Balaban. Este soldado turco, que fue expulsado del ejército, continuó luchando por su patria lo mejor que pudo, y su éxito también atrajo la atención de los enemigos. En una lucha implacable con sus enemigos, resultó herido mientras sus enemigos murieron. La última vez que recuerda es su fuga, herido en su caballo, sin saber a dónde se dirigía. Según la novela del turco, ven a Balaban, Mariana de Moena y su hermano mientras pastan sus corderos en la montaña. Creen que el extraño que ven entre los arbustos está muerto. Más tarde, su abuelo y la gente del pueblo traen al extraño al pueblo y tratan de mejorarlo. Cuando Balaban recupera el sentido, escucha lo que está sucediendo de la gente del pueblo. La gente de este pequeño pueblo de gran corazón lo ayudó y lo sanó. Con la tristeza de saber que no tiene a dónde ir, Balaban llama a este pueblo su propio pueblo. Con el tiempo, tanto la gente del pueblo lo adopta y él es este pueblo. Comparte sus conocimientos, modales y todo con ellos. Este pueblo italiano mantiene viva a la Turquía. Como habla italiano, puede comunicarse fácilmente con el aldeano. De vez en cuando, el turco, los aldeanos le pusieron ese nombre, vive una vida pacífica y tranquila en el pueblo, y un día se encuentra con una negatividad. Los señores supremos alemanes llegan al pueblo, toman su tributo y saquean el pueblo. Los turcos que aprecian su libertad no pueden entender esto y enseñarles a luchar. Enseña todo lo que sabe sobre la fabricación de arcos y flechas, armas de fuego y técnica de guerra. Los mohenan le están agradecidos. Porque les hizo adoptar los conceptos de libertad y heroísmo. Quizás por eso la memoria del turco se ha mantenido viva a pesar de que han pasado 323 años. Nuestro pariente, el turco, quien trajo paz, paz y abundancia a Mohena, se casa con Mariana, quien lo salvó, y vive en este encantador pueblo por el resto de su vida. Desde entonces, el pueblo de Mohena se conoce como la Turcia o Rione Turcia. Una ceremonia conmemorativa se lleva a cabo todos los años en agosto, y con el tiempo las ceremonias se convierten en un festival, Fiesta de Turcia. Hoy, cada parte del pueblo está decorado con banderas turcas como parte del festival. Soldados vestidos de genífaro decoran las calles. Incluso el alcalde usa este vestido en las ceremonias. El más antiguo del pueblo como pionero del festival. Mohena, un asentamiento turístico, se encuentra entre Italia y Austria. Dando la espalda a los Alpes, el pueblo es también una estación de esquí. Sin embargo, lo que hace famoso al pueblo es, por supuesto, el festival turco del que estamos hablando. Durante el festival, el pueblo está casi pintado de rojo y blanco. Después de la marcha turca, se dejan flores en la fuente construida a nombre de Balaban Asan. Además, se abren stands donde se exhiben sabores locales. Al tratarse de un centro turístico, no existe ningún problema de alojamiento en el pueblo. Hay dos alternativas de transporte al pueblo, donde hay muchos hoteles. En primer lugar, debes llegar a Venecia. Desde aquí, puede llegar a Mohena en 5 horas con un tren de conexión. Si lo desea, puede alquilar un coche y llegar a Mohena para hacer turismo. Venecia, Mohena tarda 2 horas en coche. Venecia, Mohena en 5 horas en coche. Venecia, Mohena en 5 horas con un tren de conexión. Venecia, Mohena en 5 horas con un tren de conexión. Gracias por ver el video.